Queridos familiares y amigos y hermanos todos, en este momento, Pascual, de su eminencia Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, Obispo y Cardenal, con quien hemos convivido largos años y a quien tanto amábamos, la Iglesia nos recibe y quiere reanimar y fortalecer nuestra esperanza. Confiemos en Dios, nuestro Padre, que Él nos ayudará. Esperemos en Él y nos allanará el camino. Un día, nuestro hermano Pedro Rubiano Sáenz fue recibido en la Iglesia y se derramó sobre su cuerpo el agua como signo sacramental de nueva vida. Hoy, con afecto y con respeto, derramamos el agua sobre su cuerpo recordando su bautismo y como reconocimiento de la vida eterna que selló definitivamente a este hermano nuestro como Hijo de Dios. Espero en el Señor, espero en su palabra. Espero en el Señor, espero en su palabra. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Espero en el Señor, espero en su palabra. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela la aurora. Espero en el Señor, espero en su palabra. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Espero en el Señor, espero en su palabra. Oh Dios, que prometiste recompensar al siervo fiel y solícito puesto al frente de tu familia. Escucha nuestras súplicas y abre las puertas de tu reino a Pedro Rubiano Sáenz, obispo y cardenal, que ha partido a tu presencia. Que lo reciban los ángeles y los santos y goce eternamente en tu reino rodeado de aquellos a quienes Él cuidó y lo precedieron en las moradas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Rubiano Sáenz, Rubiano Sáenz, Obispo y Cardenal. Encendemos, oh Dios, oh Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza hasta que lleguemos a ti, oh claridad eterna, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 Rubiano Sáenz, Obispo y Cardenal. Que mientras presidía esta comunidad en tu nombre, llevaba esta vestidura y este ornamento de fiesta. Y concédele que ahora, revestido de gloria en tu presencia, te celebre con tus santos, eternamente Amén. Amén. El obispo, que al cuidar de la grey del Señor, llevó este báculo, signo de Pastor, sea reconocido ahora por Cristo, el Supremo Pastor, y reciba de él el premio de sus trabajos pastorales y la corona peregne de la gloria. Amén. El obispo, que consagró su vida a anunciar el Evangelio de Cristo, goce ahora contemplando, cara a cara, aquella misma verdad que, ya cuando vivía en la luz limitada de este mundo, vislumbró en la palabra de Dios y predicó a todos sus hermanos. Amén. 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 Cancillería de la Arquidiócesis de Bogotá. La Arquidiócesis de Bogotá. Cúrrriculum vite. Eminentísimo señor Cardenal, Pedro Rubiano Sáenz. El Cardenal Pedro Rubiano Sáenz era oriundo de Cartago, Valle del Cauca, donde nació el 13 de septiembre de 1932, En el hogar conformado por Pedro Rubiano Concha y Tulia Sáenz González, entre seis hermanos, Monseñor era el cuarto de ellos. Realizó su formación sacerdotal en el seminario de Popayán y en la Facultad de Teología de la Universidad de Laval, Quebec, Canadá. Recibió la ordenación sacerdotal para el servicio de la Arquidiócesis de Cali el 8 de julio de 1956. También adelantó estudios de catequesis en la Universidad de Washington y de Doctrina Social de la Iglesia en Llades de Santiago de Chile. Recibió la ordenación episcopal el 11 de julio de 1971. Como sacerdote, ocupó numerosos cargos pastorales, entre ellos, vicario cooperador en la parroquia San Fernando Rey, en Cali. Capellán de la Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez. Fundador de la parroquia San Pedro Claver. Fundador de la parroquia Nuestra Señora de la Providencia. Tesorero y vicario de la pastoral de la Arquidiócesis de Cali. Capellán y profesor del Colegio Santa Librada. Asistente espiritual en el Colegio Luis Camacho Perea, en Cali. Capellán de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios. Obispo de la Diócesis de Cúcuta, el 3 de junio de 1971. Trasladado a Cali por su Santidad San Juan Pablo II, como Obispo Coatcutor, el 26 de marzo de 1982. Arzobispo Metropolitano de Cali, el 7 de febrero de 1985. Administrador Apostólico de Popayán, el 22 de abril de 1990. Miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, 1987 a 1990. Vicepresidente de la Comisión Católica Internacional de Migraciones, de 1983 a 1989. Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, 1990 a 1993. Y 1993 a 1996. Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, el 19 de diciembre de 1994. Y tomó posesión de la Sede Primada de Colombia, el 11 de febrero de 1995. Instauró en 1995 el diaconado permanente en la Arquidiócesis de Bogotá. En el gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Bogotá, se destacó como creador del Banco Arquidiócesano de Alimentos, obra que ha beneficiado a millones de personas en sus más de 20 años de existencia. Nombrado Cardenal por su Santidad San Juan Pablo II, el 11 de febrero de 2001. También fue el impulsor de la creación de tres nuevas diócesis en Bogotá, a saber, en Gativá, Fontibón y Soacha, las cuales constituyó el Papa Juan Pablo II en el año 2013. El señor Cardenal Pedro Rubiano Sáenz partió a la Casa del Padre el pasado lunes 15 de abril de 2024, a la edad de 91 años en su residencia, dejando un gran legado de servicio a la Iglesia. Al momento de su muerte, estaba próxima a completar 68 años de sacerdocia. Bogotá, 17 de abril de 2024. Subinencia Reverendissima Cardenal Luis José Roeda Aparicio, Arzobispo de Bogotá, recibida la triste noticia del fallecimiento del Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, Arzobispo emérito de esta circunscripción eclesiástica, deseo hacer llegar mi sentido pésame a todos los miembros de esta Iglesia particular, a los familiares y a cuantos participan en el rito exequial. Mientras ofrezco sufragios por el eterno descanso de este abnegado pastor, que con su dedicación y trabajo ofreció su vida por el bien de la Iglesia, lo encomiendo a la materna intercesión de la Virgen de Chiquinquirá y imparto con afecto la confortadora bendición apostólica como signo de fe y esperanza en Cristo resucitado. Francisco Oremos, Dios Padre que concediste a tu siervo, obispo y cardenal Pedro Rubiano Sáenz desempeñar el ministerio episcopal y ser sucesor de los apóstoles, te pedimos que también participe de su eterna compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, llevamos el tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros Atribulados en todo, mas no aplastados Acosados, mas no desesperados Perseguidos, pero no abandonados Derribados, mas no aniquilados Llevando siempre y en todas partes en el cuerpo La muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestro cuerpo Pues, mientras vivimos Continuamente nos están entregando a la muerte Por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestra carne mortal De este modo, la muerte actúa en nosotros Y la vida en ustedes Pero teniendo el mismo espíritu de fe Según lo que está escrito Creí, por eso hablé También nosotros creemos y por eso hablamos Sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús También nos resucitará a nosotros con Jesús Y nos presentará con ustedes ante Él Pues todo esto es para bien de ustedes A fin de que cuantos más reciban la gracia Mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz El Señor es mi luz Y mi salvación Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo Contemplando su templo El Señor es mi luz Y mi salvación Espero gozar De la dicha del Señor De la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor El Señor es mi luz Y mi salvación Aleluya 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 Si el grano de pigo muere, da mucho fruto, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 y del pecado. Es el grano de trigo, como hemos escuchado en el Evangelio de Juan, semilla llena de vida abundante, que cayó en el campo limpio y preparado en el terreno virginal y fecundo de la Virgen María. Jesucristo es el grano de trigo, portador de la vida de Dios. Jesús, después de bajar del Monte de la Luz, acompañado por Pedro, Santiago y Juan, comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, que le matarían y que resucitaría al tercer día. Jesús realiza su misión de anunciar el reino y llamar a la conversión. Y mientras trabaja en la misión que el Padre le confió, crece él mismo en el realismo esperanzado. Por eso anuncia su sufrimiento y su muerte. Y simultáneamente, crece en su identidad como hijo amado del Padre. Crece en medio del servicio a los más pobres y junto a los últimos de la sociedad. Crece en medio de su profunda intimidad con el Abba, porque su oración misionera lo sumerge en el océano de amor trinitario. Y nosotros, mientras peregrinamos y servimos a la Iglesia de Bogotá y de Colombia, también tenemos la irrepetible oportunidad de crecer en nuestra identidad como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios Padre, conscientes de que con Jesús somos simplemente un grano de trigo que cae en la tierra. Y que cayendo en la tierra se realiza la condición pascual de nuestra existencia para dar fruto de cercanía, de encuentro fraterno, de esperanza viva, de fe activa, de misericordia constante, de ternura, de valentía creativa y de paz. No como la da el mundo, sino como la da Jesús. La vida de Jesús se manifiesta en nuestra vida de bautizados. Es así como el apóstol Pablo describe el misterio de nuestra vida y de nuestra vocación cristiana, de todos nosotros, hombres y mujeres. Lo hace el apóstol con la figura de un tesoro que se lleva en vasijas de barro. Y lo escuchamos en la primera lectura de la segunda carta a los Corintios. El tesoro es Dios. La vasija es la historia de cada uno de nosotros. Se encuentran en nuestra itinerancia la dignidad infinita que nos otorga el ser creados a imagen y semejanza de Dios con la fragilidad y la pequeñez de una historia que dura muy poco y pasa como flor del campo que en la mañana florece y por la tarde la ciegan y se seca. Dichoso el ser humano que percibe su condición itinerante, que se percibe a sí mismo como portador del tesoro que es la presencia viva de Dios. Si la vasija de barro fuera plenamente consciente, sería plenamente feliz. Dichoso el barro que puede abrazar el tesoro. De allí brota la esperanza y fortaleza para emprender con valentía los duros trabajos de la vida por lo cual el salmista canta y nosotros con él espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Nuestro querido hermano, el arzobispo emérito de Bogotá y cardenal de la iglesia católica Pedro Rubiano Sáenz, llevó en su vida de bautizado el tesoro del amor de Dios Padre, la gracia de Jesucristo el pastor hermoso y el fuego misionero del Espíritu Santo. Desde su infancia, él escuchó la voz del Señor que en el ambiente de su familia lo llamó, como llamó a los primeros discípulos, sígueme. Así, un día se postró en el suelo, ante el altar del Señor, para ser ordenado sacerdote. Recibió la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Julio Caicedo Itelles, el 8 de julio del año 1956, en la capilla del Seminario San Pedro en Cali. El día que fueron ungidas sus manos y recibió el sacerdocio ministerial, comenzó una historia de servicio misionero que se prolongó durante 68 años hasta el pasado lunes 15 de abril en la mañana. Así es, hermanos, porque el sacerdote realiza la hermosa misión encomendada, no sólo en su juventud llena de alegría, de ideales y de misterios gozosos, sino también y sobre todo recluido en el silencio de una habitación, ofreciendo su cuerpo en medio de tratamientos médicos, asociado a la pasión de Cristo. Y posiblemente, queridos hermanos, estos misterios dolorosos vividos en la enfermedad, por caminos que sólo Dios Padre conoce, son misterios igualmente o mucho más fecundos que los de su plena obra misionera, porque llevamos el tesoro del bautismo y del ministerio sacerdotal en vasijas de barro. En su fecunda y prolongada misión, el Señor le permitió ser instrumento de gracia y de bendición para la iglesia y para la sociedad. Era un líder de la iglesia al servicio de la sociedad. Era un líder capaz de mover la conciencia de nuestro país. Bástenos hoy reconocer y agradecer algunos de los frutos de su ministerio apostólico que todos conocemos. Fue llamado al Episcopado en 1971 por el Papa San Pablo VI y ordenado por Monseñor Ángelo Palmas, que era el nuncio apostólico de aquel tiempo. Fue creado Cardenal de la Iglesia junto con el Cardenal Bergoglio por el Papa San Juan Pablo II en el año 2001. Durante su arduo Episcopado ordenó nueve obispos. Varios de ellos están aquí concelebrando y dando gracias por la misión apostólica de Monseñor Pedro. Son ellos Alfonso Cabezas Avistizabal, Fernando Zabogal Viana, Octavio Ruiz Arenas, Oscar Urbina Ortega, Daniel Caro Borda, José Roberto Ospina León Gómez, Héctor Epalza Quintero, Francisco Antonio Nieto Súa y José Daniel Fallarrobles. Fue presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia en tres periodos. Creó la Comisión de Conciliación Nacional en esa década durísima que vivió Colombia de los años 90. creó este instrumento y este espacio de Iglesia para buscar la reconciliación, la conciliación y la paz de todos los colombianos en sus territorios. Además, formó la Escuela del Diaconado Permanente en Bogotá. Me alegra que aquí estén muchos de los diáconos permanentes, dando gracias por este apostolado de Monseñor Pedro. Fundó el Seminario Redentoris Mater en esta ciudad y aquí están varios de los estudiantes y sacerdotes que se han formado en esta casa. Creó la Fundación de Atención al Migrante FAMIC del Arquidiócesis de Bogotá, que sirve y que realiza un trabajo muy actual, acogiendo, acompañando, integrando, promoviendo a los migrantes que vienen de distintos países y de distintas zonas del país. Creó el Banco de Alimentos del Arquidiócesis de Bogotá con la ayuda del padre Daniel Saldarriaga Molina. Este banco de alimento se ha convertido en estímulo, en luz y en motor para varios bancos de alimentos de nuestro país, sirviendo a los más pobres en el tema de la seguridad alimentaria. Por su gestión, fueron finalmente creadas las diócesis urbanas de Soacha, Fontibón y Engativá para servir mejor a la evangelización de los habitantes del Distrito Capital, viviendo la comunión misionera de las iglesias urbanas y de la provincia eclesiástica. No detendríamos mucho tiempo para mencionar toda su obra fecunda. La historia contará de manera completa el legado de sus obras. Su misión apostólica será motivo de gratitud del pueblo fiel de Dios y su esperanza lo llevará a la casa de Dios nuestro Padre, donde se colmarán todos los anhelos de su vida, que fueron muchas veces expresados por él en la colegialidad episcopal y con todo el pueblo de Dios mientras salmodeaba. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación y hoy le decimos, espera en el Señor, querido hermano Pedro Rubiano Sáenz. Sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, oremos a Dios Padre misericordioso, que nos reúne para celebrar la muerte y resurrección de su Hijo, para que conceda la felicidad de su reino a nuestro hermano Pedro Rubiano, obispo, a quien en el bautismo llamó a la vida eterna y en el sacramento del orden puso al servicio de su pueblo. A cada oración respondemos, Dios de la vida, escúchanos. Dios de la vida, escúchanos. Por nuestro hermano Pedro Rubiano, obispo y cardenal, elegido para hacer las veces de Cristo en medio de la comunidad cristiana, para que sea contado entre los servidores fieles y reciba el premio de sus trabajos, oremos. Dios de la vida, escúchanos. Por el que fue ordenado para ofrecer sobre el altar el sacrificio de Cristo, uniendo a él la oblación de los fieles, para que participe para siempre en el banquete celeste y en la alabanza de los bienaventurados, oremos. Dios de la vida, escúchanos. Por la iglesia santa de Dios, para que no se vea privada de los ministros necesarios del evangelio y de los sacramentos, oremos. Dios de la vida, escúchanos. Por quienes conocimos la dedicación pastoral de nuestro obispo Pedro Rubiano, para que guardemos con amor su memoria y perseveremos siempre en la fe, oremos. Dios de la vida, escúchanos. Por todos nosotros, para que a imagen de Cristo, buen pastor, demos día a día la vida por nuestros hermanos, oremos. Dios de la vida, escúchanos. Oh Dios Padre, que quisiste dar pastores a tu pueblo, al elevar nuestras oraciones en favor de nuestro hermano Pedro, obispo y cardenal, te pedimos le concedas el premio prometido a tus servidores fieles y solicitos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, lo recibimos de tu generosidad y te lo presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino un fruto de la vida y del trabajo del hombre, lo recibimos de tu generosidad y te lo presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. pasión. Amén. 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 Oremos todos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios nuestro Padre. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos por tu siervo, Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, y concede a quien en la tierra encomendaste el ministerio episcopal, gozar de la compañía de tus santos en el reino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. 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 Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mis hermanos el Cardenal Rubén, Luis Manuel, Germán y todos los demás obispos de Colombia y del mundo que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Padre, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos, que hoy te ofrecemos especialmente por el descanso eterno de nuestro hermano Pedro Cardenal Rubiano, pidiéndote que le concedas que, libre ya de la corrupción de la carne, tenga su parte entre tus santos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomad y bebede todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, de nuestro Señor Jesucristo. Este es el sacramento de nuestra fe, y nos amamos de su resurrección, el Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira, con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tu Hijo, Pedro, Obispo, que nos ha precedido con el signo de la fe, y duerme ya el sueño de la paz. A él, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios habita en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense un signo de paz. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios enjugará las lágrimas de tus ojos. ya no habrá muerte ni otros, ni llanto ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. aunque camine por cañadas oscuras, no da pena porque tomas conmigo tu vara y tu callado me sostiene. Dios enjugará las lágrimas de tus ojos. Dios enjugará ya no habrá ya no habrá ni muerte ni lujo ni llanto ni dolor porque el primer mundo ha pasado. tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años por años sin términos. Dios enjugará las lágrimas de tus ojos. Ya no habrá ni muerte ni lujo ni llanto ni dolor porque el primer mundo ha pasado. ni urgently no habrá ni礼 ni 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 Amén. 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 Yo sé que mi Redentor vive, y el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién cree en mí, Señor, no morirá para siempre? Antes de entregar a la tierra, de donde fue formado el cuerpo de nuestro hermano Pedro Rubiano, obispo y cardenal, despidámonos de él con el último gesto de respeto y de veneración. Hecho templo vivo de Dios por el bautismo, participó después en el sacerdocio de Jesucristo por el sacramento del orden. Sus manos fueron entonces ungidas para bendecir y perdonar, sus labios destinados a predicar el Evangelio y su corazón a acoger paternalmente a todas las personas. Este último adiós está marcado, pues, por la gratitud y el reconocimiento hacia una vida sacerdotal gastada en el servicio a la iglesia de Jesucristo y Cardenal de la Santa Iglesia Católica, en las manos del Padre Celestial, con la intercesión de María, la Madre del Señor y de los santos pastores. Gracias. 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 Oremos. Señor Jesucristo, que permaneciste tres días en el sepulcro y así santificaste las tumbas de cuantos creen en ti bendice este sepulcro de modo que la sepultura no solo sirva para enterrar el cuerpo sino también para aumentar nuestra esperanza en la resurrección y concede a tu siervo Pedro Rubiano Sáenz que duerma el sueño de la paz hasta el día en que tú al resucitarlo lo ilumines ya que eres la resurrección y la vida tú que vives y reinas por los siglos de los siglos y 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 creemos en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz de Dios verdadero engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre porque todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria y que habló por los profetas y en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica reconozco un solo bautismo para el perdón de los pecados esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Concédele Señor el descanso eterno Concédele Señor el descanso eterno Concédele Señor el descanso eterno Nuestro querido hermano Pedro Rubiano Sáenz Obispo y Cardenal y todos los fieles difuntos por tu misericordia descansen en paz Amén 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 Tú has sido, Señor, nuestro refugio, de generación en generación. Al Rey adoremos, habrá quien todo vive. Reduces la humanidad al cuerpo, diciendo Él. Volver a la tierra, hijos de Adán, al Rey adoremos. Para quien todo vive. A la Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, encomendamos la obra misionera apostólica de nuestro hermano el Cardenal Pedro. Y encomendamos el camino, la peregrinación del pueblo de Dios en Colombia y en esta Iglesia particular de Bogotá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. Regina Celi, etare, aleluya. Quia, que me rubis importare, aleluya. Regina Celi, etare, aleluya. Quia, que me rubis importare, aleluya. Alleluya. 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 Gracias.